En el caso de la pregunta de José Zárate en relación a la ley de ética pública y la ley de acceso a la información pública, como candidato a gobernador del Frente de Izquierda de los Trabajadores, quiero señalar lo siguiente. Todos los que han gobernado o gobiernan, ya sea la provincia o los municipios de Tucumán, me refiero a Mansur, Alperovich, Elías de Pérez, Bussi, jamás van a permitir el acceso del pueblo a que conozcan el destino de los fondos públicos. Todos ellos defienden el carácter secreto de las declaraciones juradas. Porque son todas gestiones que se caracterizan por grandes negociados. En el caso de Mansur, Alperovich, los escándalos del IPB, de la DAO, los escándalos de los gastos de la legislatura, la estafa del plan Belgrano de Cambiemos, en el caso de Bussi, todos recuerdan los años 90 a las cuentas suizas donde destinaron fondos de la provincia. En ese sentido, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores denunciamos esos negociados y denunciamos la impunidad que permiten esos negociados. Incluso Mansur y Jaldo armaron una comisión de reforma política donde supuestamente iban a tocar estos temas, hicieron la comisión para no reformar absolutamente nada. Toda con iniciativa en ese sentido, duermen años en la legislatura. Nosotros del Frente de Izquierda de los Trabajadores planteamos que todos los funcionarios deben ganar igual que una trabajadora o un trabajador calificado o que una maestra o maestra con 10 años de antigüedad. Se debe terminar con esas dietas exorbitantes. De esa manera se pone fin a lo que es los privilegios económicos y una fuente de enriquecimiento que ha generado un abismo entre el pueblo trabajador y quienes gobiernan. Consideramos que tiene que haber juicio de responsabilidad política al gobernador y vice, a los intendentes, legisladores y concejales deben rendir cuenta de sus actos y debemos investigar su patrimonio. Y de esa manera, si hay algún ilícito, deben ser expropiados. Además, creemos que todo lo relacionado con los fondos públicos debe ser de libre acceso y debe haber un organismo que controle e investigue conformado por sus miembros electos por el voto popular. En el caso de jueces, fiscales y ministros, también tienen que ser elegidos por el voto popular y revocables. De esa manera se ataca la impunidad que hoy reina en Tucumán. Por último, quiero señalar una omisión grave en el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Nosotros desde el Frente de Izquierda consideramos que se debe terminar con el secreto bancario. A los bancos van fondos que vienen de enormes y graves delitos como el narcotráfico y la red de trata. Se debe terminar con eso y en ese sentido son los planteos que hacemos desde el Frente de Izquierda y de los trabajadores.